¿Qué tal mis cazadores? Muy buenos días, aquí estamos dentro de la subasta de Orlando Floyd Richie Rose, aquí estamos desde ya regreso a la central oficina de San Luis Sonora, como pueden ver aquí está yendo una 2012, una 2012 en 40 mil dólares, 2012 40 mil dólares, increíble, esto 40 mil dólares wey, este es modelo San Luis, se lo llevó San Luis, ese no, 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 ese es San Luis Potosí, San Luis Potosí se llevó la grúa ahorita, que parecía como que era de, parecía como de 20 toneladas, 18 no? Aquí viene saliendo una 2011, 690 es que es como 18 no? Esta sí es de 18, pero está desmantelada, esta está buena para, para partes no? El puro camión, el puro camión te los vale 15 mil dólares, el puro camión, te sale, te sale regalado el sistema para piezas, para refacciones, todo equipado, o sea, tiene todo, todos los accesorios, pero ahorita la que se fue anterior a esta, esa 2012 fue un robo, fue un robo esa, aquí viene la dos mil, aquí viene el dos mil uno, dos mil uno de 17 toneladas, dos mil uno de 17 toneladas, 15 mil dólares, 20, ya se brincó a 20, 25, no? Ya está caro, ya se subió, ya está arriba Sí, por favor 27, está carísimo, está, está retirado, está retirado, está retirado el flete esta Y vamos viendo, vamos a ver la otra en qué, qué especificación está, ah, si era de 18 toneladas 18 toneladas, dos mil, doce, cuarenta baros, muy buen precio, muy buen precio, ah, aquí viene una 2013, pero trae una pluma, esta trae pluma como de los ochentas, es de ocho toneladas, el camión sí nuevo, pero en la pluma sí muy viejita, está muy pintada, pero sí es muy viejita, no? Esta debe de andar alrededor de 15 mil, 17 mil dólares, cuando mucho 15 mil dólares Vamos a ver, vamos a seguir viendo a ver cómo se van 17, 17, qué, mi prognóstico, ahí va mi prognóstico, ah, 20, se brincó a 20 22 Oye, fíjate nomás, 22 mil dólares, nomás por tener la pluma de ocho, pero es, es este, viejísima la pluma Por el camión Por el camión Por el camión Pero aún así los camiones estas, los camiones, los volcitos, ese así, esos salen como ahí, 9 baros, 10 baros, mira el artículo, vamos a ver cómo se van las articuladas Esa está muy bien, esta es una, esta es, la pluma, ¿de cuántas contradas? 5, 5, pero trae buena extensión, fíjate, ah, es que es la XS, trae la de la pluma, de la, de la XS, que viene siendo mucho más larga, más moderna y más larga, que eso es lo que muchos buscan, esa distancia, no, mira 12 mil dólares, esto se lo vamos a mandar a un cliente, a un cliente que se la pasé a Mani, que buscaba una, mira Mani, te acuerdas que te pasé a un cliente de una articulada, fíjate que ahorita salieron de subasta para mandar los resultados, porque salió en 2012, de 5 toneladas de alcance, en 12 mil dólares, ahorita aquí está saliendo un 2002, mira aquí está una de 2000, miren 5 mil dólares un 2002, está saliendo ahorita, 5 mil dólares, se fue en 5 mil dólares un 2002, ah, igual están lejos, miren, aquí está saliendo un Borderson, Borderson Fero, 2003 de 8 toneladas, 2003 de 8 tontas, ¿cuánto dices? 11, 11 hasta 15, vamos a ver, ok, vamos a ver, más, se va y más, más bajo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, pero muy bien, ya está mis calzones, ya se acabó la sección de las grúas, ahí están al tanto de la revista que está por salir el día de hoy, se manda sus whatsapps, esa revista, la revista de grúas a nivel nacional, que tiene todo de grúas, de subasta, resultados, viene también de especificaciones de piezas, hay secciones de educacional, hay clasificados, hay avisos, hay de todo lo que es en la industria de grúas, va a estar saliendo dos veces por mes, así es que estén al tanto, regístrense para que les esté llegando esa revista y estén al tanto del mercado por medio de los Machinery Hunters, muchas gracias y estén pendientes porque vamos a estar todo el día aquí en la subasta de Richie Brothers, hasta la siguiente.